Como les estaba comentando, conecta desde una pista central, desde la Panamericana Norte, hasta la playa. Tenemos un área de amortiguamiento de 4.7 hectáreas. También tenemos equipamientos, como les había comentado, como parques temáticos. Tenemos food markets. En la parte de atrás se está contemplando un estacionamiento súper amplio a lo largo de todo el malecón. Como pueden ver, lo que son las franjas, color rojo. Y que remata en prácticamente una esplanada de 8.3 hectáreas. Que prácticamente es a lo que se llega, ¿no? Tenemos todo un recorrido y un remate, un área social súper grande, en donde Miami Beach Peruano se está proyectando lo que son la realización de eventos súper grandes, conciertos, entre otros, ¿no? Entre otros equipamientos, también se contemplan lo que son bares discos, otro parque temático, tenemos restaurantes. Cabe indicar que también tenemos un complejo hotelero de 9.7 hectáreas. Entonces, acá se está recolectando lo que son las mejores marcas de lujo para que nosotros podamos ofrecer lo mejor a ustedes y puedan invertir en todos estos espacios que se han proyectado ya para la realización de la fomentación del turismo, ¿no? Dentro del área del recorrido de todo el malecón, tenemos lo que son miradores, también tenemos lo que son baterías de baños y prácticamente caminos que te llevan hacia el mar, ¿no? Como pueden ver acá, con pérgolas que cada cuántos metros estratégicamente colocados les va a llevar hacia la playa, ¿no? Como algo céntrico, se está condenando la zona deportiva. Y, bueno, lo que es el gran circuito de ciclismo y peatonal también en todo lo largo del malecón. Y, bueno, lo que es el gran circuito de ciclo 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 de ciclo